Negra, sálvame, que en mi calavera pongo Negra, sopla bien, despojame y limpia todo Mírame, como me lleva la vida Como me sangra la razón, apalo el corazón Lleno de espinas Ay, negra, la candela me llegó hasta la rodilla Ya no puedo más Ay, aunque yo no entiendo esta vaina Que caramba, venga, venga ya Que codo a codo van los malos ojos Y las corrientes frías, madre mía Y yo que no creía, pongo un bata al violín Y que me acompañe todo, mira Que me acompañe todo, mira El sendero pinta solo A falta de amor hasta la anquera Todo el mundo hablando soga Primero salgo mi cola y luego Llega el que pueda Ay, pero como el boomerang vuelve la vida Y voy a nacer y no me lleve el coco Caldero al suelo, buen mortero Ya no te muevo y ponte en fila Que ya no va, no me hacen nada No me derriban Amorfo Pero a lo mejor alguien se anima Y me hace compañía a la larga Ya verá Oye, negra, quédate a ver Que en el vaivén Mañana yo puedo pagar tu buena fe Amorfo Pero a lo mejor alguien se anima Y me hace compañía a la larga Ya verá Oye, negra, quédate a ver Que en el vaivén Mañana yo puedo pagar tu buena fe Oye, negra, quédate a ver Que en el vaivén Mañana yo puedo pagar tu buena fe A cara